En febrero el Ministerio de Economía, Industria y Comercio dará a conocer dos nuevas políticas públicas, una relacionada con el desarrollo productivo y otra es una estrategia nacional de empresariedad. De acuerdo con la viceministra de Economía, Laura Pacheco, estas nuevas políticas vendrán a beneficiar a la región brunca, esto porque la intención del gobierno es trabajar según las características de cada zona. Esta estrategia lo que viene es a articular a toda la institucionalidad del gobierno para apoyar a las empresas y lo queremos hacer con un enfoque territorial, es un tema que el presidente ha señalado desde el puro inicio, que hay que generar empleo con un enfoque territorial, hay que generar riqueza con un enfoque territorial y por supuesto que haremos estrategias para cada una de las seis regiones que tiene el país, de tal forma que nos estamos aliando con el resto de instituciones, por ejemplo con ProComer en materia de encadenamiento productivo, haremos una estrategia para cada una de las regiones para ver cómo podemos tener más empresas tractoras, más empresas potenciadoras de negocios y poder impactar realmente en cada una de las regiones. Con estas nuevas políticas se trabajarían acciones específicas para cada zona. Bueno, por supuesto que con acciones específicas, no podemos dejar de lado que los sectores de la economía son muy diversos en cada una de las regiones, una estrategia que implementemos, por ejemplo con Cacao en Limón, que es un sector en una región muy agro, no va a ser de igual forma para la región brunca, que tiene otras riquezas y otros sectores económicos que son más fuertes. Entonces, justo nos reunimos con el programa Estado de la Nación, quien ha hecho un trabajo, una investigación muy valiosa en el tema de territorialidad y lo que buscamos es enlazar toda esa investigación con la política de Estado que estamos lanzando para ver cómo en específico por sectores de la economía, de la mano de los municipios, podemos reactivar los negocios, apoyar más los emprendimientos, porque lo que tenemos claro como gobierno y como Ministerio de Economía es que lo que la empresa requiere no solamente es dinero, sino acompañamiento y asistencia técnica. Según la jerarca de Economía, la intención es regionalizar los esfuerzos. Por supuesto que es una política que abarca a todo el país, a todos los sectores de la economía, bueno, vamos a priorizar a algunos de los sectores de la economía y a todos los territorios y por supuesto que las regiones, los cantones son protagonistas en el trabajo que vamos a realizar de la mano del Ministerio de Economía con todas las instituciones que tengan que ver con apoyo a la empresariedad. En el MEI esperan que pronto estén estas dos políticas públicas.